En Perú, un hombre arriesgó su vida para rescatar a 25 perritos que se encontraban dentro de un edificio que se estaba incendiando. Sebastián Arias, el hombre que rescató a los animales, dijo que lo que lo impulsó a tomar la decisión de ir al rescate, fue porque él también tiene una mascota, y que no quisiera que al suyo le pasara algo trágico. Dijo que el miedo le vino, cuando al rescatar al último perrito, sintió como el muro se venía encima. Abajo los vecinos del lugar habían puesto un colchón para recibir a los perros rescatados que Sebastián arrojaba desde las alturas. Sebastián es indigente y vive en las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!